Bueno loco, bienvenido a otro video del canal, el día de hoy estamos con Facu, hola Facu, que vamos a hacer? Vamos a trabajar con la moto de 110, esa machi, la vamos a desarmar en donde se le complique con algo duro, van a ver nuestras manos que le vamos a ayudar, está clarísimo eso, pero está incursionando en mecánica nuevamente porque hace un par de días que no lo metíamos, no te voy a explicar nada, solamente te voy a mostrar cómo laburamos con el gurí, dale, vamos a meterle perros. ¿Qué es lo que le tuerguen a esta parte? ¿Qué es lo que le tuerguen a esta parte? ¿De dónde le va a abordar? ¿Ahí? ¿Para no se pierda? Muy bien. ¿Y cuál va a seguir? Con la tuerguita que va del otro lado, ¿no? Sí, tengo que ir para el otro lado. Dale. ¡Vale! 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 Eres la niña más linda La que nunca puedo olvidar Son sus secuencias mi debilidad No encuentro el taco sin desacelerar Son los amigos que quieren venir Bueno, creo que sale ahí ¿Eh? No ¿Cómo se llama eso, gorrito? Cebador 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 Jejeje No queda miedo y acelerar No queda miedo y acelerar ¿Estás cansado? ¿Vas a sacar el escape ahora? Ponle el escape ¿Lo vas a sacar? Bueno, de trabajo es esa partecita por lo menos Después vemos ¿Ahí? Si Pero mirá, está trabajando ahorita No, mira para acá ¿Para que es como un trajo? Un poco Bueno, bueno Para que tenemos que aflojar un poquito más ahí Toma un trajo tranquilo mientras, ¿vale? ¡Listo! Ahí está floco, listo, listo A ver, sacamos gordo ¡Si! 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 Igual y pasó, el litro no es nada ¿Qué opinamos, Paco? Se fue el miércoles ¿Qué comer? Bueno, loco, ya sacamos el motor Mañana lo desarmamos Bueno, loco, ya sacamos el motor Mañana lo desarmamos